¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? Tres más dos. El tonto le dice siete. Y el sordo dice, desde aquí te brinco. Pues te equivocaste en el podcast. Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. Bienvenidos a la... Buenas días, noches, mañanas o madrugadas. En donde los agarra el sol o la luna. ¡Ah, jale! De aquí hasta Uruapano. El día de hoy estrenamos un nuevo proyecto, programa, o lo que sea, intento de este que se llama La Hora del Ducanero. Decidimos juntarnos los amigos para mostrar nuestros pensamientos o pendejadas. Y espero que discuten los temas que vamos a conversar y que se diviertan con el tiempo. Resultados a tripulación, tengo aquí al capataz. Y dale con el pinche capataz, pendejo. Maestro en las cintas oscuras. John Gallion. Buenas noches. Eso de capataz no es verdad. Cada quien es capitán en su navío. Bueno, tú no, pendejo, ya. Pinche la balosa. Luego tenemos a nuestro maestro de armas. ¿Gatillero? Gatillero. 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 Capaz de reconocer cualquier tipo de... De gata. ¡Ah, perdón, no! En comida chatarra, con especialidad de papas. Sí, claro. Este, el... Tata Patilla Blanca. Muy buenas noches. Ya saben, cualquier duda con respecto a las botanas, mándenme un correíto y con gusto les diré cuál es la marca. ¿Y cuál es tu correíto, cabrón? Ah, claro, con mucho gusto. Es... Ah, sí. Arturo.aguilar07.com No me manden mentados de más. Puede ser así como... Arroba... La Hora del Bocablero.adre Es el más barbero con el público. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya vimos. Se lo quiere ganar. Sí, sí, gana. Ay, 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 ay. Y después, como... Contramaestre, vemos aquí al señor... Ulises del Marino. Hola, buenas noches. Chinga, es que... Bueno, es que decimos noches porque lo estamos haciendo una noche. Por eso, claramente... Buenas las tengo usted. Buenas las tengo usted. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Buenas de las tenga. Y eso es... Eduardo, el muerto cayero. Soy el navegante de esta hermosa de Navillo, que es la... Verbo, vea. Se lo vamos a nuestra capitán, que está atrás de la ventana. Y... Empezamos con nuestra primera sección. La más gustada por todo. En especial de nuestro... Capataz. Sí, sobre todo. Deportes. 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 Si vieron mi expresión ahorita, y no por los deportes, sino por lo del capataz. A ver, Barbarroja, tú de defensa. Tú, Barba Negra. De delantero. No, Garfio, tú de portero no. Acuérdate lo que pasó la última vez. Deportes. Bueno, en nuestro tema de deportes, hoy vamos a hablar... La selección ya no basta. Es un asco la selección, y con eso cerramos el tema de la selección. Pero seguimos con deportes y podemos hablar, ¿qué les parece del automovilismo? Ah, bueno, ya, 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 ya. Tenemos un fanático del automovilismo. A uno ya le diste en su mole, y el otro se fue a cagar, güey, ¿por qué? No, bueno, el automovilismo es una cosa preciosa. Hermosa, hermosa, como se dice. Pero, ¿automovilismo en qué sentido? Tenemos la Fórmula 1, tenemos el Rally, tenemos la NASCAR, tenemos el Drip, tenemos este... Permíteme, por favor, pero, digo, yo sé que el automovilismo abarca una gran variedad, pero, bueno, el automovilismo en sí es bastante agradable. Me gusta ver la NASCAR, me gusta ver el Rally. Sí, que el Rally, digo, como parte introductoria, el Rally es una carrera de días. Es una carrera de terracería. De terracería, pero dura días. Sí, se hace por secciones, ¿no? Sí. Y el que diga que el automovilismo no es un deporte, está totalmente equivocado, porque los pilotos necesitan una preparación física impresionante, porque bajan de 5 a 7 kilos, o si no es que más, si estoy equivocado yo, por carrera. No, 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 no tanto, depende, depende la carrera. O sea, depende, la Fórmula 1, o sea, la Fórmula 1 no bajan tanto, los que bajan más es en las 24 horas, ya sea de Le Mans, ya sea de Estados Unidos, ya sea de diferentes etapas. Es que el automovilismo es muy gano, o sea, debemos de segmentar. Como tal estamos, vamos a hablar mejor de autos de carreras nocturnas. Por ejemplo, nuestro compañero navegante Cayeros estuvo en unas carreras nocturnas aquí en la Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez. Sí, claro, por supuesto. No, 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 no. Fueue carajo, fue. Fue con Arrancones, güey. Arrancones. No lo mismo, güey. Bueno, Arrancones nocturnos. Es que yo no sé nada de los coches, cara. Arrancones nocturnos. Bueno, yo estuve, yo estuve en una carrera de coches, de autos monstruos, de camiones monstruos, también fue en la noche, ¿cuenta? Digo Sí, güey, al Monster Truck Sí, este güey, padre, ¿neta? Padrísimo ¿Muchos coches destruidos? Sí, güey Bueno, pero eran coches ya de hotelería, güey Ya tiene rato, fue el año pasado Por ahí de octubre, creo Sí, pero es como Es como el nivel más gringo del mundo No tienes una idea, güey No tienes una idea No, automóvilismo también entra a las motos, ¿eh? O sea, el Red Bull El Crossfighter Oye, oye, pero lo impresionante En ese de camiones monstruos Fue el backflip que se aventaron En un camión monstruo ¿El Spider-Man? Estaba el Spider-Man, ¿no? Estaba el Spider-Man, estaba el perro loco Estaban... No, perro loco Estaban, este... El backflip, en una rampa Avientan el camión a toda velocidad Y da una marometa hacia atrás Y cae de pie Estuvo muy chingón, güey Digo, para un Un camión monstruo Que pesa, ¿qué? Dos toneladas Menos Aventarte un Una marometa hacia atrás Una rampa, güey Está cabrón Eso sí Lo que pesa más son las llantas Se le incendió el eje, ¿no? Después, güey Salió fuego del eje, güey Y ya llegaron a apagarlo Pero estuvo Estuvo vistoso Y digo, también Los ochos que se aventaron ahí Las donas Estuvo agradable Sí, no Hay diferentes pruebas Se supone que Contrarreloj Contrarreloj Sí, sí, sí El de círculos, el de pasarlos El de mayor destrucción El de mayor destrucción Es un espectáculo gringo Pero En su máxima potencia Estuvo padre Que es fanático del Doctor House En la serie Y de hecho Creo que viene en este año también Esos tipos de Espectáculos Si no se sientan en el deporte O son espectáculos Más que un deporte Pues es que Entra en el automovilismo Realmente Entra en el automovilismo Es dentro del automovilismo Entra en el automovilismo Es un motor Exacto Tienes cuatro llantas Y un motor Y tienes dos llantas Y un motor Entra en el automovilismo Que son llantas del tamaño De nuestras panzas Pero no son llantotas No son competencias Sí, hay competencias Son competencias Hay un ganador Hay un ganador De diferentes etapas De hecho es un torneo Sí, exactamente Porque son varias fases Son varias pruebas Y al final El que gana El mayor puntaje Se da un puntaje Por prueba Y el que gana El mayor puntaje Es el este Diferentes países Exacto Pero bueno Este fue la sección De deportes Y seguimos Con la sección Geek El rey de los siete maras Es Aquaman No lo es Es Jack Sparrow Aquaman Tiene tibujones blancos Jack Sparrow Tiene el perla negra Ah, claro que no Es Sirenoman Y Chico Percebe Tienen el bote invisible Geek Ya se acerca La entrega Del Playstation 4 Ya Y del 720 Xbox 720 Que surgen rumores Que si el Xbox Va a tener Blu-ray Pero siguen rumores Siguen rumores ¿Cuánto le va a pagar La patenta Sony? No sé Lo puede gastar Microsoft Realmente lo puede gastar Que lo suelte Sony Pero Pero ahora Como tú estabas comentando En cierta ocasión O sea Los juegos De Xbox Todos están en HD O la gran mayoría Están en HD Cosa que no sucede Teniendo la tecnología De Blu-ray No sucede Con el Playstation Pero ahí No es tanto Ahí Lo del Blu-ray No es tanto El pedo De videojuego Sino de la película Que puedas tú Comprar La película O eso Descargarla no Porque al final Contas Descargarla Pues si tienes Ya la puedes Descargar en HD Y Todos los más De 5.1 Pero al final Contas No puedes tú Comprar tu película De Blu-ray A 200 pesos En la tienda De discos Que ya es de películas Tienda de discos Que ya es de películas Mix-up Entonces Este Ya tiene Ah perdón No se pueden decir Morcas No Si Mix-up Ojalá Que nos potesiense Algún día Mix-up Me dan un centavo Cada vez que lo digo Mix-up No pero ¿Qué tenías que decir? Mix-up Ah ok Claro Entonces Este La tienda de los discos Que hace películas No Compras tu película Y Blu-ray Entonces Ahora se va Lo pones En tu Procesador En tu Playstation Claro Que muchos de los Games Geeks Dicen que es muy malo Utilizar el Playstation Que se jode Así más rápido No sé No sé Una vez Yendo ahí A la tienda De películas Llamada ¿Cómo? Perdón Se me olvidó Ah Este Ahí me está diciendo Un cuate Digo es que El mejor Procesador Bueno para mí Según lo que yo El mejor reproductor De Blu-ray Que existe Es el Playstation Es el Playstation Porque Porque tienen Un pinche Procesador de videojuegos Super mamoncísimo Entonces La mejor El mejor De formas De una película Blu-ray Es el pinche Playstation Los gamers Dicen que no es cierto Porque así se degrada Se acaba la vida Del Playstation Y que la madre Pero no mames Estamos de acuerdo Que es una mamada Porque Se gasta la vida De tu Playstation Y se reduce Y demás Pero Al meterte un disco De videojuego Es lo mismo Está gastando también Hasta más todavía De hecho de teoría Es una pendejada Pero también dicen que Ya no leo también Los discos Porque el láser Es diferente Y la pendejada Pero al final de cuentas Tiene más vida Un Playstation Horas de vida Un videojuego De Blu-ray Por lo que toca decir Los videojuegos Un videojuego Debe tener más horas De uso Que Final de cuentas O sea El Blu-ray El Blu-ray te dudará Dos horas Al final de cuentas Son 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 aparatos Son aparatos De uso rudo O sea ¿Cuánto tiempo Te puedes pasar Tú jugando? Te puedes pasar Jugando Dos, tres, cuatro Cinco horas Y cuánto tiempo Te dura una película En promedio Dos horas y media En promedio En promedio Además No, no Una persona En promedio En promedio Una película Te dura hora y media En promedio En promedio Y además Por ejemplo ¿Cuántas horas Cuántas películas Puedes ver Seguidas O sea Ves una Y en la O sea Hay gente que no puede ver Más de dos películas O sea La tercera Ya se cansó O sea Es mucho menor El tiempo Que tú Le gastas A ver películas Estamos hablando Del desgaste De la consola Del desgaste De la parada Bueno Por lo tanto Se convierte En un desgaste Del aparato Pero yo creo Que en estas ocasiones Este Las nuevas consolas Es lo que tratan De eliminar Lo que estaba leyendo No A final En cuanto Es lo que buscan Las nuevas consolas Es que tú Descargues El juego Exactamente Lo que buscan Ah no No Claro Claro Las nuevas consolas Lo que buscan Es que tú Este Ya no tengas Que comprar el disco Lo tengas que descargar Pero ahí viene Almacenarlo Almacenarlo En tu disco duro Y así ya se evitan El rollo De la piratería En videojuegos Exactamente O sea En estas nuevas consolas Que van a salir De Playstation 4 Y Xbox 720 O sea Lo que estaba leyendo Es que Su Su finalidad Es que a lo mejor Tú compres el disco Y la gran mayoría De De todo el juego Es que tú Tú lo descargues O en su defecto Que descargues En su totalidad Del juego Para que así Unas el desgaste Y la segunda Es que te claves O sea Que te Pero estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Que bueno Ya ahí son rollos Son rollos De este De De mercadotecnia Rollos de consumismo ¿Por qué? Tú tienes tu juego Y puedes ir a la casa De tu cuate Con tu juego Exclusivamente Y jugarlo Pero si ya tienes Que descargarlo Te están obligando A descargarlo Y jugarlo Nada más En tu casa Si ya no puedes Presistarlo Nada más Nada más Puedes jugarlo En tu casa Y en línea Con tus cuates Es que ahí va El mercado Exactamente Ahí va el mercado O sea Es a lo que le tiran Las consolas Pero vamos Ok Tú como consumidores Estamos hablando De consumidores A mí me gusta Tener un juego Con su pinche cajita Voy a decirlo Nadie aquí le gustan Los pinches autos Gracias público Espero que alguno Alguno le guste El Forza Alguno A mí me gusta La pinche cajita Que viene en su edición especial Need for Speed No pero bueno O el Batman Arkham No sé Edición especial De 30 pinches discos Que no vas a utilizar Más que uno Hasta que te venga Con tu cajita En forma del símbolo De Batman Sí ok Estoy de acuerdo en eso Pero vamos El punto es que Yo creo que muchos Muchos gamers Como nosotros Disfrutan mucho El ir a casa De alguien Juntarse Y jugarlo Todos en bola Jugarlo Y con esto Ya te están limitando A que o lo juegas En tu casa O te llevas tu consola Y llevar tu consola Es Ya es Ya es una cosa De verdad Es que es Es que es Entiéndeme Es muy incómodo Vamos al mismo punto O sea Es lo que yo estaba leyendo Estaba O sea Leyendo los comentarios De la gente Decían Pues es que no O sea Si van a hacer eso No no Yo voy a dejar De comprar este Las consolas Mejor me quedo Con el Xbox 360 Y entonces Ahí viene Sí güey Dices Prefiero mi pinche disco Güey A descargar Todo el disco Y llevarme mi consola Es que Pero No sé O sea Yo no soy tan gamer Como ustedes Pero decía Bueno Pues ya A mí A mí Si me ponen eso Pues ya ni modo Güey O sea Pues lo voy a descargar Bueno mi amigo Es que yo Es que tú también Tú también eres De las personas que No es que Solo compran dos juegos Exacto Y lo acabas Y lo manza al diablo Digo Exacto Yo no soy Como en alguna ocasión Lo comentamos Yo sí le invierto a mis juegos Exacto Y aquí tenemos El que le invierte más A sus juegos Yo no le invierto ni más Es porque no tengo ni Xbox Como ven No bueno El punto también Y yo vengo a jugar con mis amigos De la descargada Es que De la cagada Es que la gente Con el internet que tenemos aquí en México Es nefasto No funciona No funciona eso Es nefasto No funciona la descargada Cuando llegué al internet Con dos soñamos Te vas a la aldea digital Oye, oye, oye Ya hubo una aldea digital Patrocinada por el gobierno Del distrito federal Y le regalaron iPads A los senadores ¿Les regalaron iPads a los senadores? ¿Otra vez? Sí Sí Ah no, fueron los diputados De la vez pasada Los diputados, sí Pero discúlpame Ya hubo una aldea digital En la cual Si no tenías computadora Te la prestaban Para que hicieras Tu cuenta de Facebook Ya tienes tu cuenta De correo Eso sí En tu pinche colón No hay ni luz, cabrón Pero ya tienes cuenta Nosotros sin a Hotmail Y Facebook Pero bueno Entonces Es la bronca De la descargada O sea, pero Así va el futuro En el futuro ya no va a haber Se van a acabar Las tiendas De los Tiendas de discos Y las películas Se van a extinguir Sí Se van a extinguir Bueno, no se van a extinguir Porque van a quedar todavía Yo creo que van a Ciertas tiendas Que van a vender Pero ya como tú dices El producto especial App Store No, no, no O sea, va a haber Las físicas Donde te van a dar El producto especial Edición especial Donde este librito de metal Con el arte diferente Con figuritas gratis O sea, depende El producto Bueno, güey También Eso va a existir También estás hablando Que van a ser tiendas, güey Como El almanaque mundial Cabrón De De volver al futuro Así va a ser Desgraciadamente, güey Pero Digo, un nostálgico De la época Que sí prefiere Tener un libro físico En las manos Que prefiere tener Un disco físico En las manos Llámese CD O disco de vinilo O un videojuego Recordemos que Al final de cuentas El ser humano Por naturaleza Es huevón Entonces La huevoneta Nos va a llevar Para qué voy a mix Si lo puedo bajar Ah, no, güey Es cuestión de costumbre No, también es de inmediate Inmediate Es, sí Obviamente Y en teoría Y en teoría No tenemos tiempo Para nada También No tenemos tiempo Para nada Porque va a chingar Toda la vida ya Y En teoría Ya deben salir Más hablando Todas las cosas Porque ya no hay Un intermediario Y ya no hay En teoría En teoría Te saldría más barato En teoría Ni ya hay un objeto físico En el cual Ahí están Pues almacenando Información Llámese disco O un formato De papel Lo cual también Tiene un costo Exactamente Aunque sigue todavía Teniendo el precio De la creación O del artista O de lo que sea Pero es muy diferente Sí Es como ver Lo que está pasando Con la música En sí O sea, realmente La música Comprarla En alguna tienda La música es cara La literatura es cara Y los videojuegos Son caros Por eso, ¿estás de acuerdo Que el camino Que lleva la música Es el camino Que va a llevar Los videojuegos? O sea, ahorita es Más común Bajar un disco A lo mejor nosotros no Porque yo comparto La idea de que yo soy Como un poquito más romántico En el tema de comprar Un disco Con el arte Y ver la letra De las canciones Y bueno, en fin Lo que me pueda ofrecer Un disco Pero a final de cuentas El camino va a seguir Mucha gente A lo mejor De los cuatro Que estamos aquí Que descarguen música Será uno A lo mejor A nivel global El 80% De la gente Descarga sus discos Favoritos Por el iTor Y el otro 20% Todavía tiene Esa tendencia A comprar el disco Físicamente Bueno, el 80% De App Store Creo que Es un 20% Pero yo creo que También es un Es un rollo De costumbre O sea, si tú estás Acostumbrado A ir a una A una tienda de discos O lo compra en el metro A 10 pesos O tienes una costumbre De ir a una librería O tienes una costumbre De ir a una tienda Donde venden videojuegos Mercado mexicano Y estar viendo Y estar tonteando A ver qué te compras O simplemente Sin comprar Ir a ver qué hay Pero también Ese es un gusto La verdad Ir a ver qué hay Y tú tenerlo En las manos Y a lo mejor Hasta estar leyendo O viendo las imágenes De qué estás comprando O qué estás a punto De comprar Es un gusto A mí me gusta O sea, por ejemplo A lo que más Mix Up Gracias Mix Up Ofrece Este Miles de productos Este Bueno Ojalá Dejan un centavo Porque lo escribí Sí Sí, ojalá ¿En qué película Hay escenas? Es que me van a dar un centavo Porque es que digo ¡Pura mío! No hay nada que te escuche No importa ¡Pura mío! En todo el programa Bueno No Mix Up O sea, cualquier tienda Te gusta ir Ver Si te gusta la pinche película La compras Aunque estén en oferta No hay pedo De 70 pesos De 80 pesos Está padre Yo a lo que iba Con lo de las descargas Pues yo estoy No si es en contra Pero Soy como consumidor Este Pasivo Al fin y al cabo Soy consumidor pasivo Como tú dices Me compro dos pinches juegos Los acabo Hasta que chingue su madre Y si me dices No, pues va a salir El Arkham No sé qué Este 30 mil Batman del futuro Pero a huevo Lo tienes que descargar Pues bueno Lo voy a descargar Pero vamos O sea, soy consumidor pasivo No me pongo como Como tú Tú en ese aspecto Prefieres que te lo presten Igual y otros Igual y otros En ese mismo punto Se compran el juego Y prefieren terminarlo 20 veces Como en mi caso Que es lo que le estaba comentando Aquí al señor Patilla Blanca Si yo me compro un juego Es porque de verdad Lo juego hasta Hasta explotarlo todo Y aún así Pero es que Lo sigo jugando Lo explotas Y lo re explotas Y te sigues con otro Y lo re explotas Y vamos Y mi inversión De mil pesos Que es lo más caro Que es de un juego Pues ya lo saqué Porque ya lo acabé Dos, tres veces Pero tú tienes como cinco juegos O sea, tú tienes como Seis, siete juegos Yo tengo dos Soy consumidor pasivo O sea, vamos a un target Soy consumidor pasivo Y si me dices Otra vez Va a salir el Batman Tres mil Güey Nada más lo vas a descargar O sea, va a estar en línea Güey No va a estar en físico Pues ni modo, güey Lo vas a tener que comprar Voy a comprar una Voy a tener una pinche Tarjeta de crédito Y la voy a Lo voy a descargar O sea, así de sencillo Me voy a joder En poco también En dinero Va a desaparecer, güey O sea, ya vas Vas a ir con el futuro De tarjeta Como en De Mission Man Todas las películas de Ah, 50 Cállitos Y te van a quitar los créditos A tu pinche huella digital, cabrón La conclusión es que No mames, si se insulto También me van a amonestar, cabrón Te vas a tener que Llevarte el culo Con papel Con papelitos Conchas, cabrón Con las tres conchas Con las tres conchas Pero yo no voy a saber Pa' qué sirven Las tres putas conchas, güey Exactamente La conclusión sería entonces Que al final de cuentas Pues el ser humano Se va a tener que adaptar A lo que A lo que le mande La mercadotecnia nos mande Exacto O sea, si la mercadotecnia Es que no sé si es mercadotecnia Sí, porque no es mercadotecnia Es este Es paso de la evolución Es tecnología Paso tecnológico Es comodidad Es también marketing También marketing Porque la mercadotecnia Te va a decir, güey Si la evolución sigue hacia ese paso Pues no Te voy a guiar a ese paso Y si la evolución te dice Te vas a meter un pinche cabezal De tres velocidades Tú vas a ese paso Tú, güey O sea, habrá gente que sí lo haga Bueno, es que Bueno Para concluir Bueno Para concluir Este La Puede ser la mercadotecnia La tecnología La media test Todo va avanzando Pero Al final de cuentas Ciertas cosas Sí empezaron a volar Diferente Teniéndolo ¿No? Por ejemplo Ya están reeditando Los discos de setup Se escucha muchísimo Los juegos de setup Tienen una calidad De En CD Y Cuatro, cinco veces más Entonces Si el público Empieza a pedir eso Que en realidad es algo Es algo utópico Porque el oído humano No alcanza a escuchar eso Pero bueno Pero bueno Sí lo hay Pero bueno Este Hablando Esperemos que Estas consolas A todos nos Nos agraden Nos agraden Y Y podamos jugar Todos los pinches videojuegos Que ya tenemos pasados En estas pinches consolas Porque si es una mamada Que no puedes jugarlos Todos los que compran Espero ahora sí Comprar ese Xbox Y este Señor está atorado En el Atari Y también ¿Cuál Atari cabrón? Estoy atorado En el En el En el Warcraft Wey Regresa Godzilla Al cine Ya está como el año pasado Bien Sí horrible ¿No? Noticia vieja Oye pero Es que ya la probaron Va a salir Ya la probaron Ya la probaron Ya la probaron Ya que sabe ese güey No 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 ¿Qué es este güey? Ken Watanabe El de Kikas Y Ken Watanabe El güey de los samuráis Y también sale El de Bueno 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 Sí Godzilla era una buena franquicia Cuando los japoneses La explotaban Pero creo que la La versión Gringa De Godzilla Ah pensé que iba a decir La versión de Inel Kondi Ah no El surimi Ah bueno La revista H La revista de la revista H Inel Kondi Buenísima Güey ya De verdad Es el señor De la sección De la La chica Bueno Yo no fui Fue el que se Fue el que se creyó Yet Es la sección De la La sección De la chica De la De la semana Sí La chica del Marino La chica del programa No pero bueno Sigamos La recomendación De Ulises La recomendación De Ulises Bueno pero Pero bueno Continuamos No Godzilla La chica La chica Ulises Godzilla Este Godzilla versión gringa Híjole Híjole Deplorable No Tiene cosas rescatables Híjole Bueno aquí El señor Patilla Blanca Está desviando muchísimo Con chichis Y nalgas Pero Godzilla Versión gringa No güey No 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 Tiene cosas rescatables No me gusta Pero El monstruo Está Está bastante bien hecho Mira prefiero Prefiero el monstruo De De Dinosaurio De Toy Story Pansón Sin manitas güey Y la verdad Japonesa Matthew Broderick De Todo el Sur Como Matt Damon Disculpe auditorio Odiamos a Matt Damon Odiamos a Matt Damon Yo tampoco lo odio Simplemente me hace Bastante estúpido Tengo que decir Que una de las películas Favoritas mías De Matt Damon Ted Madre No sale Ah no Perdón Sí Sí Me fue Es este El que sale en Ted Es Marky Mark Cabrón Sí güey No sale en Ted Es Marky Mark Mark Wolbert Mark Wolbert Es Marky Mark Si pones en internet Si pones en internet Marky Mark Y una canción Que se llama No ¿Cómo se llama la canción? Creo que era Notorious No recuerdo Notorious B.I.J. Ah no Perdón Esa es otra cosa Esa es otra cosa Pero bueno Ese güey es Marky Mark Entonces pones Marky Mark Y van a ver su pinche canción Van a decir No man ¿Es ese güey? Sí es ese güey Pero bueno Este Es una película De 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 Justamente De Kevin Smith Se llama Dogma Donde sale Ben Affleck Y este Ah Y Matt Damon Son ángeles esterrados Son ángeles esterrados Y tienen que Hacer todo un viaje Para pasar por una iglesia Por un altar Un atrio De la iglesia Para que así Limpiar sus pecados Siga al cielo Pero entonces Resulta que Al pasar eso Van a contradecir a Dios Y se va a caer al mundo Oye hablando Sale Salma Hayek Sale Hablando de De Kevin Smith El otro día Le puse a mi primer oficial Este Chancey Gaming Que empezó Y dije Chin Cometí un gravísimo error Y lo voy a pagar caro Viendo Crepúsculo Pero le gustó al final Es una Es chiflick Le gustó Le gustó Le gustó Chancey Gaming Es totalmente chiflick Totalmente chiflick Chancey Gaming Bastante buena ¿No la han visto? No Es un Sale Ben Affleck Y es un cabrón Que dibuja cómics Y Ah el cómic De Jeanne Salenbo Eso después Ah eso es una película Posterior Pero bueno Dibuja el cómic De Jeanne Salenbo Entonces este Se enamora De una vieja Este La está enamorando Y demás Y de repente Se entera De su vida Pasada De la vieja Y En sus años De universitaria Hizo Un trío Entonces este Cabrón Se entera Y le empieza A reclamar Y La vieja Lo manda Al diablo Yo no me acordaba Que es el pretexto Si claro Que Se entera Que es un trío Che que es una mamá Es un pretexto Entonces el cabrón Se vuelve loco Porque hizo el trío La manda Al diablo Se mandan Al diablo Y Está buena La película Está buena Es como ¿Viste Clarks? Claro Viste Clarks Seguramente Si Los que trabajan En una tiendita No es More Rats No Esos güeyes Están En un centro comercial Ya son sus madres No Ahí son unos trabajadores Es la primera película Que hoy es Oye Pero bueno Volviendo Volviendo al tema De películas Que van a lanzar Este Va a regresar El elenco original De Star Wars Para Star Wars 7 Y la princesa Le ya sabe Con dentadura Original Güey Ya va a salir Ya estamos Diciendo Que yo Güey Pues deja eso Güey El pinche Harrison Ford Por el amor De Dios Va a salir 30 años Después Del sexto episodio Güey cabrón Es el futuro Güey Pinche Creogenia De Han Solo Y de Luke Skywalker Bueno de hecho La trama El episodio 7 Si existe Si existe El episodio 6 Si existe Hasta 9 Me habían platicado En comics Existe Y al final de cuentas La última parte De la saga Es donde ya Los hijos de Luke Y de Han Solo Y Leia Ya crecieron Y ya son así como Los que van a traer La paz Y son los elegidos Que de hecho La profecía Yo tengo esa pregunta Ellos son los elegidos De hecho la profecía Es que El hijo de A mi me gustaron Hasta las 6 Güey Bueno Del 60 No sé la fecha Público Gracias Espero que nos den la fecha Pero O sea Del 60 A los 80 Güey Me gustaron Perfecto De los 2000 Güey Y 2010 Güey Pero es que no Es que no las visto Güey Yo creo que necesitarías Verlas De los 6 De los 6 episodios Güey La primera Tecnología Es la que más me gustó El único El único Pero que yo lo encuentro Es que La princesa Leia Y es princesa Disney Es el único Pero que yo lo encuentro Güey La neta Güey La princesa Leia Es princesa Disney Se va a estar cuidando Con la sirenita Y con Blancanieves Sí güey No manes Es imagen maravillosa Ay cabrón Spider-Man Es príncipe Disney Chinga tu madre Pendejo Acéptalo Acéptalo También Magneto Güey Ya sé Ya sé Wolverine Ya sé Pero sí güey Bueno La princesa ¿Tú crees que sea correcto? Pues es que sí existe En cómics Güey Nivel pantalla grande ¿Sí crees que sea correcto? O sea Sí Mira Si se mantiene Tiene un buen director Tiene un buen director J.J. Abrams J.J. Abrams Disculpa mi ignorancia Pero ¿Qué hizo ese director? O sea Entonces ya agarraron Ya última viaje de las tres Entonces ya agarraron director Sí No vi la última Esa es un peliculón La una es muy buena Sí Es muy buena Es remake Que sale Se dijeron que era bueno No lo he visto Peliculón Que sale como el señor Spock Este el de héroes El de héroes Ajá Sí Y yo no la he visto Es buena película Es buena película Yo la vi Peliculón A mí me Es muy buena Cada vez que pasa en Fox La veo Digo A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor ¿Por qué está viendo esto En calidad normal? No mames En calidad normal Citando Citando a Pichito Citando a Pichito Caca En calidad Embarrada en la cara A lo mejor habrá Bueno Volvemos a la tecnología Pero bueno Los grandes fans De Star Trek Ya Más años que nosotros A lo mejor Y No estarán de acuerdo Con nosotros Pero Fox Es una buena película Y ahora Poder haber agarrado Un buen director O sea que El que lo hizo Mi papá le gustó la película Mi papá es Ah pues bueno Mira Mi papá es medio tricky A mi papá le gustó Ah pues bueno Entonces Solamente si eres Sheldon No te gusta Pero estamos Sí, exacto Exacto Pero igual también Estamos mencionando Que El gran creador De Star Wars No va a estar No va a estar Yo creo que va a estar Bueno Atrás Atrás Pero los mandó a la verga Para dirigirlo No va a ser No va a ser la mente maestra De las seis películas ¿Cuántas películas ha dirigido Lucas? Las seis De Star Wars No es cierto Ah cabrón Explícame ¿Cuál es el episodio 2 Episodio 3? Perdón Eh perdón Perdón Episodio 5 y 6 No mames Neta ¿Quién la dirigió? Bueno que sí Episodio El produjo Él siempre producido Y siempre ha escrito Eso sí No siempre ¿Pero va a escribir ¿Va a escribir la 7? No sé Posiblemente Va a escribir No, no, no No está escrito ¿No le va a escribir la 7? Posiblemente la escriba él O Por ejemplo Los cómics Están apareciendo Ah no No, no, no Pero los cómics ¿Cuánto tiempo tienen? Pero bueno O sea Oye Y ahora las películas Se basaron No, porque No, porque es Lo inmediato De esto de los cómics El look O sea No es 30 años después No es Poco tiempo Es más El emperador sigue vivo Pelanca Pelanca Autor Y ahí Hay clones Ya Hablamos de otra cosa Que ya me cagó Ese pinche cómics Bueno La conclusión es Si quieren ver Güey Sí, sí La vamos a ver Güey Bueno, sí Claro que la vamos a ver Por supuesto ¿Quieres verla? Pues quién sabe Güey Pero la vas a ver O sea, es como ver Rápido y Furioso 42 Güey Con Vin Diesel Ya Este Que van a sacar Espérame Antes de terminar La parte de la cinefilia Este Antes de las 7 Güey Ya están produciendo Las 7 Güey Antes de las 7 Pero de qué De qué Rápido y Furioso Ah, ok Antes de las 7 Güey Van a pasar Como un cortometraje Güey De la historia De La Roca Güey Dentro de la Dentro de Rápido Y fue eso Un este Oye, que por cierto Que por cierto ¿Por qué La Roca Se volvió policía? Güey De la prioridad Y fue a Brasil Oye, espérate Que por cierto Yo creo que las fans De Vin Diesel Tienen que agradecer Algo que Ya pusieron a trabajar Físicamente A Vin Diesel Que era un Carrano Que era un Marrano Yo me sentía mamado Y que a comparación Con Ay, cálmate tú Muchas rocas Este Que a comparación De La Roca Dios daba De verdad daba vergüenza Y ahorita Al güey Ya lo pusieron Otras a trabajar Gimnasio La mejor película De Vin Diesel A decir güey No hagas la vergüenza Que hiciste La mejor película De Vin Diesel Pitch Black Pitch Black Pitch Black Gran película Se dan unos topos Con triple X ¿No? Pero creo que Pero caga Triple X El peor diálogo Que existe En esa película Es Vivo para esto Te voy a dar Un argumento Muy fuerte Hacia Argento Ay, Dios Mami Chiqui Hacia Argento Estamos hablando De Vin Diesel Sale hacia Argento Ahí cabrón No, no, no No sale en Vin Diesel Sale en triple X Estamos hablando De Vin Diesel La mejor película De Vin Diesel Pitch Black Pitch Black Sí, sí, sí Cator de la noche Se llama español ¿No? Cator de la noche Pitch Black Es la primera parte Las aventuras Las crónicas de Riddick Pero bueno Grandioso Grandioso el final Buena película Sí Bueno, estoy de acuerdo Para concluir Locutor Calleros Pues no sé Esperamos que Boiler Room La recomiendo muchísimo También sale en Vin Diesel Bueno ¿No lo han visto? Es de Corredores de Bolsa Ah, bueno Ya, cambiamos de tema Mira, tú que le mamas Tú que le mamas La verga El güey este De Gangster ¿Qué? ¿Gangsters qué? La última Navegante Ah, sí, viste Sí, sí, sí Mamás esta película De Gangsters Sí, sí, sí Está buena Vean, ven Fuerza Anti-Gangster Recomendada por Jonathan Digo, este El título es una mamada Pero es como Es la versión moderna De Digo, con más explosiones Y balazos Y Sean Penn Y violencia Y Sean Penn Sean Penn nada más De De los intocables Pero es buena Fuerza Anti-Gangster Está padre La verdad La recomiendo La vista La recomiendo La recomiendo La verdad Oh, ya no puedo más Ándale Ándale Está bien Me voy a echar El huerfanito Tema variado Nuestra Nuestra adicción Nuestras pequeñas adicciones Que tenemos Ya sea De nicotina O de este O de alcoholismo Por así decirlo ¿Qué tanto estamos Este En estos momentos Nuestra sociedad Apegados Al cigarro Bueno Es un tema Pues un poquito Aburrido Pero pues espero Que les guste Es lo primero Que se me ocurrió Pero pues Estamos contra Las leyes En nuestro país De que ya nos van a Nos van a poner Más impuestos Aparte de los dos pesos De que ya nos pusieron De nuestros cigarros De los 42 pesos A huevo Tenemos a tres fumadores Este En esta mesa Pero tenemos Un fumador Pasivo Pasivo De que se está fumando El 50% Es el exijo de más Que usted es bola de cabrones Perdóname Perdóname Pero tenemos un fumador Consciente Que fuma mentolados Para no subir El índice El índice De población El índice De población Nuestro Nuestro Este Que hable nuestro fumador Consciente Por favor El fumador Consciente Que se siente No subir nuestra población Nuestro índice De población Es que fuma Fuma mentolados El señor Si claro Fuma mentolados Pero no cualquier mentolado No cualquier No es camel No es malboro azul De vaquero maricón Y le aprietas la capsulita Ah no Perdón A falta de condones Tiene que comprar malboro azul Que por cierto Todos han fumado Estos O sea si No compra condones Para interregarlas uno Compras cigarros azules Bueno bueno ¿A qué se siente No subir nuestra índice De población Nuestro artigio Bien soy consciente Soy consciente Del problema De la sobrepoblación Que vivimos De los 6500 millones Exactamente ¿Eso era de vergara amigo? ¿Eh? ¿Eso era de vergara? No sé No le preguntaré Esta sección Eso cabrón Esta sección Amigo Esta sección Bueno pero Si realmente ¿Qué te satisface De un cigarro mentolado? ¿Qué te satisface El pitillo? Del cigarro mentolado Que es más rico O sea Tiene un fumador Pues imagino Que tiene un sabor diferente Sí Tiene un sabor diferente A mentol wey A mentol Puta madre wey Pero A ver cabrón Hay pinches Chocolates O paletas Que dicen Sabor plátano Y verga No se vea plátano cabrón A no sé wey Nunca he probado La paleta de plátano Es un puto ejemplo Ah ok Sabe a mentol A ver Sabe más fresco A ver ¿Dónde sale el mentol wey? Explícame wey De la planta de la mente Ay Que reves Que reves No 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 Me lo bajaste bien Cabrón No No te bajé nada Te bajaste bien Cabrón Bueno Nuestro fumador pasivo ¿Qué opina De nuestros De nuestros fumadores? A ver ¿Qué El cigarro O las adicciones Wey A mí me vale Mucha adicción De mierda Cabrón Todas las adicciones Son una mamada Pero el cigarro Para mí Es como wey Me voy a echar Me voy a echar Humo Humo Pero más inteligente Se puede ocurrir Echarme humo A mis pulmones Es un taco de cáncer Súper inteligente Súper inteligente Contorro 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 Extra Extra Barba roja Se pintan las barbas Extra Extra Noticias El tema De actualidad O sección De la sección Correcta Es La nueva reforma De los medios Que se acercan Pues se rompen Los bichos O oligopolio Que tenemos En este país Con Televisa Ya esté cargón abierto Porque tenemos Cadena 3 Y Cadena 22 El gobierno Con el 11 Pero Uno que Está medio En este Medio Que es la palabra Más Es que en el medio Entonces Yo espero que Eso habrá más Fuerzo de trabajo En un pinche Medio O sea Laboral Está muy aferrado Y sabes que Yo creo que Lo ideal dentro De este medio Sería que Sería que La gente No puedo decir Lo que no Tú no puedes No puedes decir El medio Ah No pertenezco Al medio Teto Sí, sí, sí Claro No pertenezco Al medio Pero bueno Dentro de tu medio Dentro de tu medio Dentro de La rama Legal Dentro de tu medio Yo creo que Lo ideal sería Que Gente común y corriente Tuviera acceso A un canal de televisión Como el mundo Según Wayne Por eso Existen estos Podcasts Tan inteligentes Y brillantes Cabrón Una bola De gente Que nada más Hice pura mamada Oye, pero estaría increíble ¿No? Que así gente Como común y corriente Como en el mundo Según Wayne Tuviera su canal de televisión Que pudieran hacer Lo que quisieran Games World No Sí Sí Sí, sí Sí, cómo no Pero tú estás hablando De Un Sí, una película Noventera Pero bueno No, pero yo creo que Sí, yo creo que Ya, hablando en serio Hablando en serio Yo creo que sí Es un Yo creo que sí Es un avance Yo creo que sí Es un avance importante La verdad Eso de que se abran Los medios de comunicación Para Para que ya no haya ese Ese Pues no es monopolio Pero Que Que esas dos grandes Televisoras Ya tengan Digamos A lo mejor una competencia Porque como tú dijiste Existe el canal 11 Y el canal 22 Y el canal 40 Pero Pues ya que haya más diversidad Digo La gente que no tiene Acceso Yo creo que van a estar manejados Por otro Otro Monopolio Que va a ser Slim Yo creo que no va a haber Mucha diferencia En la programación Pero a ver Realmente la programación Vamos a eso O sea Que es lo que Que abre nuevos canales O sea La programación Vas a Slim va a producir Telenovelas Pero va a haber diversidad Sí Pero va a ser la misma ¿Qué nos dará? ¿Qué nos dará? La palabra va a ser la misma basura ¿Qué nos dará Slim aparte de comerciales de Telmex? A lo mejor hasta Vergara ¿Qué haría Vergara en la televisión? Jota no sé Qué divertido sería No mames No mames Es muy divertido Ese güey Llegó al fútbol A darle un Ese güey llegó a darle Un giro Sí Va a ser Claro que sí Por favor ¿Hace cuánto que no Vemos un debate O una bronca Real Ya me imagino El programa De Vergara Odio a Omar Bravo Mil formas de chingarlo Mil formas de chingar a Omar Bravo Claro güey Güey No mames güey No Sí está bueno La verdad sí tiene sentido Entonces todo Vergara es Un gran empresario Es una empresa Eso nadie lo debate Eso nadie lo debate Pero bueno yo creo que Pero vamos al otro Yo creo que si había una Yo creo que Abriendo nuevos canales O demás Va a ser la misma basura Va a ser la misma basura Pues mira La verdad no Sabíamos hasta que lo veamos Estuvimos especulando las cosas La neta No No podemos decir Si va a ser una basura o no Porque mucho lo que consumimos Es de Estados Unidos Entonces El Estados Unidos También es una basura Entonces Todo lo que consumimos Es basura Pero Como lo dijo El señor Tigres Carragán Yo Hoy Lo saco en la televisión Porque la gente me pide Lo gente ¿Quién? Entonces Bien güey De gana O sea No es tanto de que Televisa nos dé mierda Lo de La gente Para cerrar güey El chiste del día Es que estaba escuchando Leí un chiste Me parece muy gracioso Ahí tienes que Llega Digo Calleros no Por decir un nombre No por decir un nombre Nada mal Y van un taxi Cabo Y de repente Este Se paran Enfrente De un motel Y le dice Oye cabrón No mames ¿Ves esa pareja Que está a punto De entrar al motel Sí güey Qué pedo Güey Te doy mil Vados cabrón Si agarras A la vieja Te la puteas Y la sacas Es mi vieja Órale va Se baja el pinche Taxista Se mete al pinche Motel Y agarra Y sale con una pinche Vieja agarrándola Putazos cabrón Y agarra La saca No mames cabrón Esa no es mi vieja No esta es la mía Muy bueno Muy bueno Con este hermoso cierre Nos despedimos Este Y gracias por su tiempo De escuchar Y estas Ver borrea Y barrabasadas Que decimos El nombre de nuestro capitán Barrabas Hola El Espíritu Capataz Cartillero Cuídense Muchas gracias Y buenas noches Días o nadrugadas Cabrón Tardes Lo que quieran Buenas las tengas Te ¡Oy! ¡Megi! 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 ¡Megi!